Eres una pupa Dice no, no, con su cabecita Hacen no, no, yo sería tan feliz Si me dijera sí Eres una pupa Dice no, no, con su cabecita Hacen no, no Eres una pupa Dice no, no, con su cabecita Hacen no, no, yo sería tan feliz Si me dijera sí 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 Gracias.